En Global Bank, te queremos hacer la vida más fácil, por eso te detallamos los tipos de transferencias que puedes realizar a través de nuestra banca en línea. Estas son transferencias entre cuentas propias, transferencias a cuentas de terceros de Global Bank, transferencias a cuentas de otros bancos, transferencias internacionales. A continuación, te mostramos los pasos para realizar tus transferencias. En nuestro sitio web, globalbank.com.pa, selecciona la opción Nueva banca en línea. Ingresa con tu usuario y contraseña, verificando que el avatar sea el correcto, y presiona Aceptar. Transferencias entre cuentas propias. Ingresa al menú Transferencias, opción Cuentas propias, y sigue estos tres sencillos pasos. Primer paso. Definición de la transferencia. Completa los datos solicitados por el sistema. Selecciona tu cuenta de débito. Selecciona la cuenta de crédito. Ingresa el monto. Ingresa una referencia. Presiona Continuar. Es importante que completes todos los campos marcados con el asterisco rojo, ya que son obligatorios. Puedes programar periodicidad en tus transferencias para que se ejecuten de forma automática marcando la casilla. Desea programar esta transferencia y completando los datos solicitados por el sistema. Segundo paso. Confirmación. Revisa los datos de tu transferencia y presiona el botón Confirmar. Tercer paso. Resultado. Descarga el comprobante de tu transferencia. Repite los pasos si deseas realizar otra transferencia seleccionando el botón Nueva transferencia. Para realizar transferencias a terceros del banco. Ingresa al menú Transferencias, opción Terceros del banco, y sigue estos pasos. Primer paso. Definición de la transferencia. Completa los datos solicitados por el sistema. Selecciona tu cuenta de débito. Selecciona el tipo de cuenta a acreditar. Ingresa la cuenta a acreditar. Si la tienes grabada, puedes hacer clic en la agenda azul. Ingresa el nombre del beneficiario. Ingresa el monto y una referencia. Marca la casilla Enviar e-mail a destinatario para enviar un e-mail con el comprobante de la transferencia. Presiona el botón Continuar. Si deseas, puedes grabar los datos de las transferencias que realizas con frecuencia en el menú Transferencias, opción Frecuentes. Cuando estés realizando tus transferencias, selecciona la agenda azul y el formulario se completará con los datos previamente grabados. Puedes programar periodicidad en tus transferencias para que se ejecuten de forma automática marcando la casilla. Desea programar esta transferencia y completando los datos solicitados por el sistema. Presiona el botón Continuar. Segundo paso. Confirmación. Revisa los datos de tu transferencia. Ingresa el token generado sin espacios y presiona el botón Confirmar. Tercer paso. Resultado. Descarga el comprobante de tu transferencia. Repite los pasos si deseas realizar otra transferencia seleccionando el botón Nueva transferencia. Si deseas realizar transferencias a terceros de otros bancos, ingresa al menú Transferencias, opción Terceros otros bancos y sigue estos tres sencillos pasos. Primer paso. Definición de la transferencia. Completa los datos solicitados por el sistema. Selecciona tu cuenta de débito. Selecciona el tipo de cuenta a acreditar. Ingresa la cuenta crédito. Si la tienes grabada, puedes hacer clic en la Agenda Azul. Ingresa el nombre del beneficiario. Selecciona el banco destino. Ingresa el monto. Y una referencia. Ingresa el número de cédula o RUC. Ingresa un número de teléfono. Marca la casilla Enviar e-mail a destinatario para enviar un e-mail con el comprobante de la transferencia. Presiona el botón Continuar. Si deseas, puedes grabar los datos de las transferencias que realizas con frecuencia en el menú Transferencias, opción Frecuentes. Cuando estés realizando tus transferencias, selecciona la Agenda Azul y el formulario se completará con los datos previamente grabados. Puedes programar periodicidad en tus transferencias para que se ejecuten de forma automática marcando la casilla. Desea programar esta transferencia y completando los datos solicitados por el sistema. Presiona el botón Continuar. Segundo paso. Confirmación. Revisa los datos de tu transferencia. Ingresa el token generado sin espacios y presiona el botón Confirmar. Tercer paso. Resultado. Descarga tu comprobante de transferencia. Por último, repite los pasos si deseas realizar otra transferencia seleccionando el botón Nueva transferencia. Transferencias internacionales. Ingresa al menú Transferencias, opción Internacionales y sigue estos pasos. Primer paso. Definición de la transferencia. Completa los datos solicitados por el sistema. Datos del ordenante. Datos del beneficiario. Datos banco beneficiario. Datos banco intermediario. Presiona el botón Continuar. Si deseas ver el comprobante de tus transferencias después de haberlas realizado, refiérete al tutorial Consultas de Banca en Línea. ¡Listo! Ya sabes cómo hacer tus transferencias en Banca en Línea. Recuerda que también puedes realizarlas a través de tu banca móvil. Refiérete a los demás tutoriales que tenemos para ti. Para mayor información, consulta nuestro sitio web o llama al 800-0006. Global Bank. Global Bank.